Viaje a Ixtlán Primera parte Parar el mundo Capítulo 2 Borrar la historia personal Jueves, diciembre 22, 1960 Don Juan estaba sentado en el suelo Junto a la puerta de su casa Con la espalda contra la pared Volteó un cajón de madera para leche Y me pidió tomar asiento Y ponerme cómodo Le ofrecí unos cigarrillos Había llevado un paquete Dijo que no fumaba Pero aceptó el regalo Hablamos sobre el frío De las noches del desierto Y otros temas ordinarios de conversación Le pregunté si no interfería con su rutina normal Me miró frunciendo el entrecejo Y repuso que no tenía rutinas Y que yo podía estarme con él Toda la tarde si así lo deseaba Yo había preparado algunas cartas de genealogía Y parentesco que deseaba llenar con ayuda suya También había compilado A través de la literatura etnográfica Una larga serie de rasgos culturales Pertenecientes Se decía A los indígenas de la zona Quería revisar con él La lista Y marcar todos los elementos Que le fuesen familiares Empecé con las cartas de parentesco ¿Cómo llamaba usted a su padre? Pregunté Lo llamaba papá Dijo él con rostro muy serio Me sentí algo molesto Pero procedí Sobre la suposición De que no había comprendido Le mostré la carta Y expliqué Un espacio era para el padre Y otro para la madre Di como ejemplo Las distintas palabras usadas para padre Y madre en inglés Y en español Pensé que tal vez Había debido empezar por la madre ¿Cómo llamaba usted a su madre? Pregunté La llamaba mamá Repuso con tono ingenuo Quiero decir ¿Qué otras palabras usaba usted Para llamar a su padre Y a su madre? ¿Cómo los llamaba usted? Dije Tratando de ser paciente Y cortés Se rascó la cabeza Y me miró Como una expresión estúpida Caray Dijo Me la pusiste difícil Déjame pensar Tras un momento de titubeo Pareció recordar algo Y yo me dispuse a escribir Bueno Dijo Como inmerso en serios pensamientos ¿De qué otra forma los llamaba? Oye Oye Papá Oye Oye Mamá Reí contra mi voluntad Su expresión era Verdaderamente cómica Y en ese momento No supe si era un viejo absurdo Que me jugaba bromas O si en verdad Era un simplón Usaba Cuanta paciencia había en mí Le expliqué Que estas eran preguntas muy serias Y que para mi trabajo Tenía gran importancia Llenar los formularios Traté de hacerle comprender La idea de una genealogía E historia personal ¿Cuáles eran los nombres De su padre y su madre? Pregunté Él me miró con ojos claros Y amables No pierdas tu tiempo Con esa mierda Dijo suavemente Pero con fuerza insospechada No supe que decir Parecía que alguien más Hubiese pronunciado esas palabras Un momento antes Don Juan había sido Un indio estúpido Y destanteado Rascándose la cabeza Y de buenas a primeras Había cambiado los papeles Yo era el estúpido Y él me contemplaba Con una mirada indescriptible Que no era de arrogancia Ni de desafío Ni de odio Ni de desprecio Sus ojos eran claros Y bondadosos Y penetrantes No tengo ninguna historia personal Dijo tras una larga pausa Un día descubrí que la historia personal Ya no me era necesaria Y la dejé Y la dejé Igual que la bebida Yo no acababa de entender El sentido de sus palabras Le recordé Que él mismo Me había asegurado Que estaba bien hacerle preguntas Reiteró Que eso no lo molestaba En absoluto Ya no tengo historia personal Dijo Y me miró con agudeza La dejé un día Cuando sentí Que ya no era necesaria Me le quedé viendo Tratando de detectar Los significados Ocultos De sus palabras ¿Cómo puede uno dejar Su historia personal? Pregunté en tono de discusión Primero Hay que tener el deseo De dejarla Dijo Y luego tiene uno Que cortársela Armoniosamente Poco a poco ¿Por qué iba uno A tener tal deseo? Exclamé Yo tenía un apego Terriblemente fuerte A mi historia personal Mis raíces familiares Eran ondas Sentía Con toda honradez Que sin ellas Mi vida No tendría continuidad Ni propósito Quizá debería usted Decirme A qué se refiere Con lo de dejar La historia personal Dije A acabar con ella A eso me refiero Respondió cortante Insistí En que sin duda Yo no entendía El planteamiento Usted Por ejemplo Dije Usted es un yaqui No puede cambiar eso ¿Lo soy? Preguntó sonriendo ¿Cómo lo sabes? Cierto Dije No puedo saberlo Con certeza Pero usted lo sabe Y eso es lo que cuenta Eso es lo que hace Que sea historia personal Sentí haber reclamado Un clavo bien puesto El hecho de que yo sepa Si soy yaqui o no No hace que eso sea Historia personal Replicó él Solo se vuelve Historia personal Cuando alguien más Lo sabe Y te aseguro Que nadie lo sabrá Nunca de cierto Yo había Yo había Anotado Una situación de auténtica Estupidez Cuando le pregunté Por su padre Y su madre Y luego la insospechada Fuerza de sus Aseveraciones Que me había Partido en dos No sabes Quién soy ¿Verdad? Dijo como si Leyera mis pensamientos Jamás sabrás Quién soy Ni qué soy Porque no tengo Historia personal Me preguntó Si tenía padre Le dije que sí Afirmó que mi padre Era un ejemplo De lo que él tenía En mente Me instó a recordar Lo que mi padre Pensaba de mí Tu padre Conoce todo lo tuyo Dijo Así pues Te tiene resuelto Por completo Sabe quién eres Y qué haces Y no hay poder Sobre la tierra Que lo haga cambiar De parecer Acerca de ti Don Juan dijo Que todos Cuantos me conocían Tenían una idea Sobre mí Y que yo alimentaba Esa idea Con todo cuanto hacía ¿No ves? Preguntó con dramatismo Debes renovar Tu historia personal Contando a tus padres O a tus parientes Y tus amigos Todo cuanto haces En cambio Si no tienes Historia personal No se necesitan Explicaciones Nadie se enoja Ni se desilusiona Con tus actos Y sobre todo Nadie te amarra Con sus pensamientos De pronto La idea se aclaró En mi mente Yo casi la había sabido Pero nunca la examiné El carecer De historia personal Era en verdad Un concepto atrayente Al menos En el nivel intelectual Sin embargo Me daba un sentimiento De soledad Ominoso Y desagradable Quise discutir Con él Mis sentimientos Pero me frené Algo había De tremenda incongruencia En la situación Inmediata Me sentí ridículo Por intentar Meterme En una discusión Filosófica Con un indio viejo Que obviamente No tenía El refinamiento De un estudiante Universitario De algún modo Don Juan Me había apartado De mi intención Original De interrogarlo Sobre su genealogía No sé Cómo terminamos Hablando de esto Cuando yo nada más Quería unos nombres Para mis cartas Dije Tratando de reencauzar La conversación Hacia el tema Que yo deseaba Es muy sencillo Dijo él Terminamos hablando De ello Porque yo dije Que hacer preguntas Sobre el pasado De uno Es un montón De mierda Su tono Era firme Sentí que no había Forma de moverlo Así que cambié Mis tácticas Esta idea De no tener Historia personal Es algo que hacen Los yaquis Pregunté Es algo que hago yo ¿Dónde lo aprendió usted? Lo aprendí En el curso De mi vida ¿Se lo enseñó Su padre? No Digamos que lo aprendí Solo Y ahora voy a Darte el secreto Para que no te vayas Hoy con las manos Vacías Bajó la voz Hasta un susurro Dramático Reí De su histrionismo Había que admitir Su excelencia En este renglón Por mi mente Cruzó la idea De que me hallaba Ante un actor nato Escríbelo Dijo con arrogante Condescendencia ¿Por qué no? Parece que así Estás más a gusto Lo miré Y mis ojos Deben haber Delatado mi confusión Él se dio Palmadas en los muslos Y río Con gran deleite Vale más Borrar toda La historia personal Dijo despacio Como dando Tiempo a mi torpeza De anotar Sus palabras Porque eso Nos libera De la carga De los pensamientos Ajenos No pude creer Que en verdad Estuviera diciendo eso Tuve un momento De gran confusión Él sin duda Leyó en mi rostro Mi agitación interna Y la utilizó De inmediato Aquí estás tú Por ejemplo Prosiguió En estos momentos No sabes Si vas o vienes Y eso es Porque yo he borrado Mi historia personal Poco a poco He creado Una niebla Alrededor de mí Y de mi vida Y ahora Nadie sabe De cierto Quién soy Ni qué hago Pero usted mismo Sabe quién es ¿No? Intercalé Por supuesto Que No Exclamó Y rodó Por el suelo Riendo De mi expresión Sorprendida Había hecho Una pausa Lo bastante larga Para hacerme creer Que iba a decir Que sí sabía Como yo anticipaba El subterfugio Me resultó Muy amenazante En verdad Me dio miedo Ese es el secretito Que voy a darte hoy Dijo en voz baja Nadie conoce Mi historia personal Nadie sabe Quién soy Ni qué hago Ni siquiera yo Achicó Los ojos No miraba En mi dirección Sino más allá Por encima De mi hombro Derecho Estaba sentado Con las piernas Cruzadas Tenía la espalda Derecha Y sin embargo Parecía De lo más relajado En aquel instante Era la imagen Misma De la fiereza Lo imaginé Fantasiosamente Como un jefe Indio Un guerrero De piel roja En las románticas Sagas fronterizas De mi niñez Mi romanticismo Me arrastró Y un sentimiento De ambivalencia Sumamente insidioso Tejió su red En torno mío Podía decir Sinceramente Que don Juan Me simpatizaba Mucho Y añadir En el mismo aliento Que le tenía Un miedo mortal Sostuvo Esa extraña mirada Durante un momento Largo ¿Cómo puedo Saber quién soy Cuando soy Todo esto? Dijo Barriendo el entorno Con un gesto De su cabeza Luego posó Los ojos en mí Y sonrió Poco a poco Tienes que crear Una niebla A tu alrededor Debes borrar Todo cuanto te rodea Hasta que nada Pueda darse por hecho Hasta que nada Sea ya cierto Tu problema Es que eres Demasiado cierto Tus empresas Son demasiado ciertas Tus humores Son demasiado ciertos No tomes las cosas Por hechas Debes empezar A borrarte ¿Para qué? Pregunté Belicoso Se me aclaró Que don Juan Me estaba dando Reglas de conducta A lo largo De toda mi vida Yo había llegado Al punto de ruptura Cuando alguien Trataba de decirme Qué hacer La sola idea De que me dijeran Qué hacer Me ponía de inmediato A la defensiva Dijiste que querías Aprender los asuntos De las plantas Dijo él Calmadamente ¿Quieres recibir Algo a cambio De nada? ¿Qué te crees Que es esto? Quedamos en que tú Me harías preguntas Y yo te diría Lo que sé Si no te gusta No tenemos Nada más Que decirnos Su terrible franqueza Me despertó Resentimiento Y a regañadientes Concedí Que él tenía La razón Entonces Mírala por este lado Prosiguió Si quieres aprender Los asuntos De las plantas Como en realidad No hay nada Que decir de ellas Debes Entre otras cosas Borrar tu historia Personal ¿Cómo? Pregunté Empieza por lo fácil Como no revelar Lo que verdaderamente Haces Luego debes dejar A todos los que Te conozcan bien Así construirás Una niebla En tu alrededor Pero eso es absurdo Protesté ¿Por qué no va A conocerme la gente? ¿Qué hay de malo En ello? Lo malo es que Una vez que te conocen Te dan por hecho Y desde ese momento No puedes ya Romper el lazo De sus pensamientos A mí en lo personal Me gusta la libertad Ilimitada De ser desconocido Nadie me conoce Con certeza constante Como te conocen A ti Por ejemplo Pero eso No sería mentir No me importan Las mentiras Ni las verdades Dijo con severidad Las mentiras Son mentiras Solamente cuando Tienes historia personal Argumenté Que no me gustaba Engañar deliberadamente A la gente Ni despistarla Su respuesta fue Que de cualquier manera Yo despistaba A todo el mundo El viejo había tocado Una llaga abierta En mi vida No me detuve A preguntarle ¿Qué quería decir ¿Qué quería decir con eso? Ni cómo sabía Que yo engañaba A la gente Todo el tiempo Simplemente reaccioné A su afirmación Defendiéndome A través de explicaciones Dije tener Dije tener la dolorosa Conciencia de que Mi familia Y mis amigos Me consideraban Indigno de confianza Cuando en realidad Jamás había dicho Una mentira En toda mi vida Siempre supiste mentir Dijo él Lo único que faltaba Era que sabías Por qué hacerlo Ahora lo sabes Protesté ¿No vea usted Que estoy harto De que la gente Me considere Indigno de confianza? Dije Pero si eres Indigno de confianza Repuso con convicción Que no Hombre Me llevan Los demonios Exclamé Mi actitud En vez de forzarlo A la seriedad Lo hizo reír Histéricamente Sentí Un enorme Desprecio Hacia el anciano Por su engreimiento Desdichadamente Estaba en lo cierto Con respecto a mí Tras un rato Me calmé Y él siguió hablando Cuando uno No tiene historia personal Explicó Nada de lo que dice Puede tomarse Como una mentira Tu problema Es que tienes Que explicarle Todo a todos Por obligación Y al mismo tiempo Quieres conservar La frescura La novedad De lo que haces Bueno Pues como no Puedes sentirte Estimulado Después de explicar Todo lo que has hecho Dices mentiras Para seguir en marcha Me hallaba En verdad Perplejo Por la gama De nuestra conversación Escribía lo mejor posible Todos los detalles Del diálogo Concentrándome En lo que Don Juan Decía En lugar de Detenerme A deliberar En mis prejuicios O en el sentido De sus palabras De ahora en adelante Dijo él Debes simplemente Enseñarle a la gente Lo que quieras enseñarle Pero sin decirle Nunca con exactitud Cómo lo has hecho Yo no puedo guardar secretos Exclamé Lo que usted dice Es inútil para mí Pues cambia Dijo en tono cortante Y con un brillo Feroz en la mirada Parecía un extraño Animal salvaje Y sin embargo Era tan coherente En sus ideas Y tan verbal Mi molestia Se dio el paso A un estado De confusión irritante Verás Prosiguió Solo tenemos Una alternativa O tomamos Todo por cierto O no Si hacemos Lo primero Terminamos muertos De aburrimiento Con nosotros mismos Y con el mundo Si hacemos lo segundo Y borramos La historia personal Creamos una niebla A nuestro alrededor Un estado muy emocionante Y misterioso En el que nadie sabe Por dónde va a saltar La liebre Ni siquiera Nosotros mismos Repuse Que borrar La historia personal Solo acrecentaría Nuestra sensación De inseguridad Cuando nada es cierto Nos mantenemos alertas De puntillas Todo el tiempo Dijo él Es más emocionante No saber detrás De cuál matorral Se esconde la liebre Que comportarnos Como si conociéramos todo No dijo una palabra más Durante un rato muy largo Acaso una hora Transcurrió En completo silencio Yo no sabía Qué preguntar Finalmente Se puso de pie Y me pidió Llevarlo al pueblo cercano Yo ignoraba el motivo Pero nuestra conversación Me había agotado Tenía ganas de dormir Él me pidió Parar en el camino Y me dijo que Si deseaba descansar Debía trepar A la cima plana De una loma Al lado de la carretera Y acostarme boca abajo Con la cabeza Hacia el este Parecía tener un sentimiento De urgencia Yo no quise discutir O acaso me encontraba Demasiado cansado Hasta para hablar Subí al cerro E hice lo que Él me había indicado Dormí solo Dos o tres minutos Pero fueron suficientes Para que mi energía Se renovara Llegamos al centro Del pueblo Donde quiso Que lo dejase Vuelve Dijo al bajar Del coche Acuérdate De volver